Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo y vídeo reacción al nuevo trailer, ¿vale? Trailer ya del Battle Royale con gameplay de Battlefield V, como estáis viendo aquí, la acaba de publicar Battlefield, ¿vale? En su propio canal de YouTube, os dejaré el link como siempre abajo en la descripción, si lo queréis ver sin que yo esté comentando Pero vamos a ver aquí la reacción, vamos a ver mis primeras, por así decirlo, opiniones, como me parece Ya sabéis que a mí me encanta Battlefield, es una pena que no os guste que lo traiga de vez en cuando al canal Ya que bueno, sé que a mucha gente no le mola, pero bueno, el caso es que este Battle Royale lo vamos a traer, sí o sí, me da igual En mi canal y subo lo que quiera, así que vamos a ver qué tal esto, y 3, 2, 1, go A ver Uh, musicote, ¿eh? Musicote de Gopi Hostia, qué guapo, mira cómo se hartan Está guapo, ¿eh? Está guapo Mola Dios, ¿qué pasa? Se la ha pirado tú Se la ha ido Qué guapo, tío Vale, eso ya lo vimos en anteriores trailers Vale, esto es el mapa, ¿eh? Esto es lo que vamos a tener Que es, creo que era, no sé cuántas veces más grande que a Amada O a... no sé cuánto era, cuánto de grande era Era exagerado el mapa de grande Guau Mira, los vehículos, hostia tú Vale, 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 está guay, está guay Bueno, ahí tenemos la tormenta Que se traga todo Por cierto, la tormenta no os mata Bueno, a ver, en plan, os mata Mira, estos son todos los vehículos Guau, guau, guau Madre mía El helicóptero, hasta el puto tractor Hay un puto tractor, gente Miralo cómo lo coge Miralo A jara el campo Qué guapo, tú Estaba chulo, estaba chulo Me mola, me mola Se notan los detalles de Battlefield Los efectos y todas esas cosas Por cierto, es en primera persona ¿Vale? Igual que todos los Battlefield Hostia, que guapo es eso, tío Eso lo vamos a ver otra vez, ¿eh? No sé qué era Buah, ese le ha pegado en la mocha Mira, esa es cuando te tira Puedes disparar estando tumbado Bueno, hay una caja fuerte Que supongo que tendrá armas legendarias O alguna cosa así O épica Mira, localización de vehículos Mira, un tanque, creo que es Buah, tío Oh, mira el antitanque Va a pillar La, la han preparado una emboscada, tú Se han cargado a cuatro Dios, está guapísimo, tío Por cierto, sale el lunes De la semana que viene Que ganas Mira, mira como se caen Las casas, tío Llevo haciendo ahora Un buen Battle Royale, ¿eh? Llevo haciendo Hora de un buen Battle Royale Como Dios manda Y me da miedo Que esto Va a ser algo potente Guau, chaval Qué potencia Viene fuerte, ¿eh? Viene fuerte Ha venido con retraso Porque tened en cuenta Que lo retrasaron A ver, por aquí pone algo Exacto, pone la fecha 25, vamos El lunes de la semana que viene Por cierto Vamos a volverlo a ver Porque hay detalles Que, como veis Aquí, ¿veis? Este avión aquí derribado Bueno, derribado Esto es un hangar Como estáis viendo Que es parte del mapa Está guapísimo La música es Mira Se ve ahí Mira aquí ¿Ves? El hangar Donde están saliendo A lo mejor Esto es O bien es parte del mapa O bien es el sitio Donde reaparecemos todos La lobby Por así decirlo Y después nos metemos En el mapa, ¿veis? Una vez salgamos De los aviones Como estáis viendo Que estos son aviones Los cuales pues Vamos todos Evidentemente Igual que todas las Battle Royale Yo creo que eso Lo sabía de todo el mundo Vemos ahí Como cae la squad No sé si será como Perdón Antes Disculpad que lo pare No sé si será como Apex Que caemos todos juntos Y después nos podemos ir separando O cada uno se va por su lado Como cualquier Battle Royale ¿No? A lo mejor Puede ser de las dos formas ¿De acuerdo? Ya os digo Bueno, aquí Estabais viendo Todos los paracaidistas Increíble Mira la nieve Mira esta presa Esto Espero que la presa Se pueda reventar Estaría muy chulo ¿Eh? Me acuerdo que en Battlefield 4 En la campaña Se podía reventar una presa Esto Si se puede reventar En el En el De este Lo que va a ser En el Battle Royale Siga la leche Ahí caen todos Como estáis viendo Ahí está la presa Como estáis viendo Que acaba de caer el tío Aquí está Bueno, ahí Por el monte Estas son las escenas Del anterior trailer Bueno, mirad El mapa este Que este es como Especie de un Una especie De una mini granja Por así decirle Ya que tiene aquí El de este De paja y todo Y bueno Está bastante bien Hay bastante Zonas del mapa Son bastantes Víos más Como estáis viendo Uno es de nieve Otro es más o menos Así de Estilo Campestre ¿No? ¿Veis? Aquí un lago ¿Veis? Una fábrica Está bastante guay Ya os digo Que por zona No No peca Los vehículos No sé si esto Se podrá pedir Lo más probable Se puede pedir Estos vehículos ¿De acuerdo? Evidentemente No creo que puedas pedir Yo que sé Un avión Digo, perdón Un helicóptero O un super tanque Pero vehículos como estos Yo creo que sí Ya veremos eso Cómo irá después En el Battle Royale ¿De acuerdo? Ya os digo Ahí veis Que lanza La granadilla esa O el cohete Ahí vemos la tormenta Ahí estamos viendo Todos los vehículos ¿Veis? Aquí tenemos dos tanques Un coche ¿Veis? Este es nuevo Bueno, este y este Creo que son nuevos Ya que el resto Están todos Bueno, salvo Este por aquí ¿Veis? Y alguno más El resto Están todos En el multijugador Así que pues ya os digo El tractor es la hostia A mí me enamora Mirad cómo se monta En el tractor Arranca Y se va por ahí Increíble Me encanta Me encanta Me encanta Bueno, ahí estáis viendo Cómo se montan En el helicóptero Que van por ahí A ver si puedo pillar La escena ¿Veis? Van todos corriendo En el helicóptero A montarse Está guapo Está guapo Por cierto Aquí A ver Aquí A ver si puedo pillarlo ¿Veis? Aquí está conduciendo En primera persona ¿Vale? Esto no se puede En plan No sé si se podrá cambiar Igual que en el Battlefield En plan multijugador Que puedes ponerlo En los vehículos Tanto Primera Y tercera persona No sé si será aquí también A lo mejor No Y así lo hace más realista Todavía Pero espero que sí se pueda ¿Vale? Espero que sí ¿De acuerdo? El resto es todo En primera persona ¿Vale? Esto no sé qué es Esto que tiene la mano No sé qué cojones es Si es un blindaje Si es algo así No sé qué cojones es Creo que es el escudo ¿Vale? Porque aquí hay un simbolito De un escudo Creo Así que puede ser el escudo ¿Vale? Es decir Sí Creo que sí ¿Veis? Aquí sale Ahí sale De hecho un escudito Ahí abajo Aquí está la raya de YouTube Pero bueno Esto yo creo que es el escudo ¿Vale? Es posible ¿Vale? Una cara de munición Etcétera Eso ya es lo básico ¿Vale? Ahí se le dan En la cabezota Ahí habéis visto Como han derribado A este Que iba a rematarle Y le ha pegado un tiro ¿Veis? Le ha pegado un tiro Y le han mandado a su casa Las cajas de munición Una caja fuerte Está guapo Estos son localizaciones De vehículos Creo Que aquí habrá tanques Y esas cosas ¿De acuerdo? Está guapo Está guapo Estos son como los Los Loot ¿Vale? Por así decirlo Que caen Que hay que tener Bastante cuidado ¿Vale? En estos clavos En estos globos ¿Veis? Cae munición ¿Veis? Estos son cajas de munición Botiquín Todas esas cosas Caerá cosas varias Incluido También el posible vehículo Como he visto antes Así que os digo Mirad Aquí el nivel de la destrucción Que bestialidad La han cogido exactamente Igual que en el multi ¿Veis? La iglesia Se va Se va a la mierda Esto ha sido Un misil V1 Esto Toda esta explosión Lo que haría Un misil V1 Habrá Evidentemente Por así decirlo Entre comillas Rachas ¿De acuerdo? Tendremos La del misil V1 Y la del mortero Ahí veis El tanque Como ha caído Es lo que os he dicho Mirad Mirad Ololol Mira este Como lo han rematado Mirad Espérate No lo he pillado No lo he pillado bien ¿Habéis visto? La ha pegado ahí Como especie De un cabezazo La han Sarandeado Contra el suelo Para rematarle Está guapo Está muy chulo Me está gustando Tío Está guay Está guay Está guay Me ha gustado Me ha gustado Gente Así que nada Esto ha sido El trailer Del Battle Royale De Battlefield Ya sabéis que Bueno Lo traeremos Casi Yo creo que Si me gusta mucho Y es como el multi Pero aún mejor Teniendo en cuenta Que es un Battle Royale Vale Solamente queda uno Y eso es que a mi Se me da muy bien El Battlefield Y todo Es posible que lo traiga Bastante de vez en cuando En el canal De acuerdo Así que ya os digo Este fin de Seguramente Lo haremos Direcito en Twitch Para ir calentando Eso es que llevo Bastante Sin tocar El Battlefield Así que haremos Direcito en Twitch Y iremos a ir Calentando motores Para que el lunes Empecemos a tope En el canal De acuerdo Con este Battle Royale Como siempre Espero que os haya gustado El link del trailer Abajo en la descripción Y nada Espero que Bueno No se haya notado Que estoy un poquito Jodido de la garganta Y de la nariz Porque ya sabéis Que ahora mismo Ya empieza la primavera Y yo empiezo Con la alergia Así que Estamos mal Estamos mal Así que nada gente Espero que os haya gustado Y nada Hasta el próximo vídeo Chao Bueno gente Bueno gente Ya sabéis Si queréis apoyar Mi canal Simplemente Tenéis que darle Al botón De unirse Que tendréis En el banner Del canal O debajo De este mismo vídeo Simplemente Clicáis Y los miembros Del canal Tendrán ventajas Exclusivas Como insignia Exclusiva Del canal Emoji Y alguna otra Ventaja Por 5 euros Al mes Ya sabéis Botón de unirse Para apoyar el canal Y como siempre Un saludito Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!